¡Hola gente linda! ¿Y cómo están? Y bienvenidos a otra reacción hermosa del Gordo Pinguar. En este caso volvemos a ver al señor del Yaco Top Full AP. Por favor, no lo juegues, pero veamos cómo juega. ¿Qué onda? Este sí que sabe lo que hace, papá, ¿eh? Es una maldita, mirás, el Gordo Pinguar jugando este champion. Mirá, mirá todas las malditas cajas que hay ahí, por Dios. Este tipo se divierte manejando un manicomio, man. No, 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 la casa de los locos. Mirá, mirá, mirá. No hay chance, no se puede. Insoportable. El clon da más cajas todavía. Fíjate, me querés cantear. Hay otra caja también, papá. ¿Me querés venir a buscar? Hay otra caja esperándote. No, 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 no. Y el Cera te asiste ahí. Muy bien. Doble kill. Se caga de risa el chaval. Una puta, man. Bueno, la típica se convierte en el Bush. Utiliza el clon para baitear al rival. Y ahora simplemente le hace comer en el viaje del sin. Y fíjate cómo se va del rango del clon para que le aparezca. No, 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 no. Qué inteligente, mano. O sea, el chabón ve que el clon ya no funciona, no lo puede seguir siguiendo. Bueno, no hay problema, no hay problema. Let Jaco cook. Let him cook. El chabón se va del rango. El clon vuelve inmediatamente. Fíjate cómo le muestra la marca. Se revela. Le dice, vení, pegame, pelotudo. ¡Bumba! No, 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 no. Hermoso. Medidísimo, amigo. Eso es tenerla atada, doblada, subtitulada y en 3D, boludo. No, 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 no. Ojo, lo encuentran mal parado, pero es el señor de los escapes. Tenés un flash en el kit, así que nadie te debería tocar. Buena ulti. Zafa el combo. Juan González se llama el cartus. Señor González. Si quiere una kill. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Bumba! No, 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 no. Y encima como te persigue el clon, es re molesto, man. Mirá todo el... No puede zafar. No puede zafar el eco. Lo va a matar. ¿Y ahora? Vení, vení, pegame a mí. Mirá. Y la misma cajita, boludo, lo deja quieto a las amigas. No, el rey de baiteo, amigo. No, 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 no. El flash ahí en tu de caja. No, no, la peor, amigo. Qué dolor de pija jugar en contra de este waso, man. Posta. O sea, si me los voy a cruzar, bañaría a Jaco todas las partidas del trauma, probablemente, ¿no? Me acabo de acordar que esto es una reacción y si no grito, no facturo. Así que... ¡Vamos, gordo, pingüey! Forma de triangulito, las cajitas. Siempre tratando de llevar al rival a donde nosotros queremos. Trae el clon cerca y le sigue dando con el clon duro. El Gragas está más duro que la realidad, pero mirá la cantidad de cajas que hay. No, 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 no. Y le esquiva a la ulti. ¡No, por favor! Bueno, el Gragas cae derrotado al suelo. Pobre gordo. Gordo Diff. ¡Mirá, Relic! ¿Será el verdadero Relic? Te cabello, Relic, bro. ¿Qué haces jugando a Jarbontop? ¡No, no, 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 no! Como entra invisible, tira el clon y sale literalmente el clon, pero él sigue invisible. Eso no sabía. O sea, Jaco puede clonarse y aparecer, pero en realidad no es él, es el clon. Y él sigue estando invisible. Eso no... No tenía ni puta idea que se podía hacer terrible, amigo. Tremendo. No, no, y encima le hace gastar flash al Jarbontop. Flash, R, todo. Para matar el clon. Qué dolor de pija, amigo. No te podés confiar nunca contra ese champion, amigo. Nunca, nunca, nunca. O sea, mi mejor consejo para enfrentarte a un Jaco es que si ves que el chabón quiere que camines hacia un lugar, trata de usar un lente revelador o no camines para ese lugar. Evidentemente. Y si ves que recibe demasiado daño, probablemente puede hacer el clon para que lo tengas en cuenta. El clon recibe más damage de lo normal. O sea, es más blandito. Está diseñado para morirse rápido. Fíjate cómo... Nah, nah. Eso estuvo impecable también. Cómo al ultear él se queda quieto simplemente y empieza a hacer alt, click derecho y se empieza a mover con el clon. Lo que hace que el set piense que el clon es el original. Nah, 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 nah. Ese set no quiere jugar más al juego, ¿eh? Qué bronca, man. Le tirás todo al clon y te mata. Mirá, mirá. Sálta perrenga nomás. Vení, vení, vení. Ja, ja, ja. Y se va, boludo. Le tira un emoti y se va a caminar. No, boludo. La peor, amigo. FF dice el rengar y sí, man. Pobre guaso, man. Siempre Liandry. Siempre full AP. El genocida de ravioles maxeando W. Y vestido de Papá Noel ahí. Dando sus regalitos con las cajas a todos los que se portan mal. Mirá eso. Ah, puta, man. Esta no es la regla de no persigas al Zinget. No persigas al Yaco, amigo. Don't chase the Yaco. A ver. Contra el Yone. Difícil. Pero tiene la R. Puede zafar. Lo lindo es que te haces inalcanzable con la ulti. Entonces, si estás volteando en un momento en que, por ejemplo, te volteó un Carthus, no te comes la ulti del Carthus. Mirá. Tuki. Zafa de la ulti del Carthus. Manda el clon. Y al mismo tiempo que el Yone intenta de aviar, le da vuelta a toda la situación después de que le tiren con de todo. Eso es mucho. Es muy importante el Yaco. Pero algo que hace bien el chabón también es jugar con la mente de los rivales. Vos nunca sabés si es el clon o es el original que vos estás agarrando. R en el último posible segundo. Q. Me voy. Te fuiste totalmente boludeado, rey. contra un Malphite que lo que es Kirito se llama. ¡Olé! Hermoso. Y se comió la caja el Malphite. Doble B. Y se le cae de risa y el Ignite y un básico y un básico y la E para ejecutar y chao. No, amigo. La peor. La peor. Bueno. Ojo. Ojo. Mirá. Esto es lo que te digo. Esto es lo que te digo. Esto es lo que te digo. Intenta ultear el clon el morde pero pero me parece que no funcionó. Al tratar de ultear el clon de Yaco no funciona la R de morde. Creo que se le canceló. ¿O no? ¿Qué pasó ahí? A ver. Quiere ultearlo pero nunca nunca funciona. Nunca se activa la ulti. Creo que porque que ulteó el clon nomás. Debe ser probablemente. No, y como zafa el Blizzcrank no tiene ningún tipo de sentido. Bueno. No hay chance de que le dé el daño en contra del Z salvo que tire la R pero le faltan 5 segundos. Gana un poco de tiempo. Baitea con el recal. Full molesto el chabón. Lo quiere llevar de nuevo hacia donde él quiere. La e-ulti perfectamente zafando. ¡Bumba! Hermosa R. Y fijate cómo actúa como si fuera el clon. Y ahí va. Mirá. Nada, nada, nada. Baiteadísimo pete de mierda. Nada, por favor. Es que es muy difícil en ese caso controlar al clon tan bien que parezca que sos el real. Pero el chabón lo hace parecer como si fuera. Y el problema es que como esperaste el último segundo no podés saber eso de que es fácil matarlo al clon o no o al original. Mirá eso. Flash R. Pumba. Como estás con muy poca HP vos te comés el viaje y pensás que es el original. Es muy inteligente para jugar. Lo estaba esperando ahí el otro muchacho y ahí está esto es lo que te digo. Fijate cómo mueve el clon ahora ya saben cuál es cuál. La Q para hacerse invisible gana un montón de tiempo tira otra cajita más. Insufrible amigo. Respetan el clon porque saben que explota y no 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 pobre Yasuo medio lástima chaval. Buen cuánta gente tenía que venir a buscar y se lleva una kill más de paso viste ya que estamos. Tres personas top matamos a Jaco lo logramos chicos nos rompieron el nexo pero lo logramos matamos al gordo Pinkward lo peor es que los nuevos jugadores de LoL no entienden por qué se llama Pinkward que antes el War Rojo era rosa literalmente y se le decía Pink ay sentate pete de mierda qué hermoso qué bien vos quinchoreando ahí la kill mal ahí a nada de vida el micro que tiene los clics que maneja reconoce cuándo se va a morir es hermoso man verlo jugar mirá boludo también se pueden hacer saltar las cajitas con la planta me había olvidado de eso pequeño detalle le smiteó la cajita pero como se va de ranco el clon y vuelve insta y está muy bajo de vida el toque explota pumba es el Tantipeti nah qué hermoso qué maravilla el triunfo tenía triunfo más o subió de nivel creo que creo que subió de nivel lo más como lo mató y el Ignite ahí fue como no fue suficiente lo mató el cometa ahí está no era suficiente opa rengar modo enojadito ulti uy que bien ahí el Jinza haciendo zafar los papas no no y no se muere anda chupate un culo hijo de puto mirá todo lo que le iba a escribir menos mal que no lo escribiste ggff por favor bueno lo quiere baitear a toda costa la Irelia le tira la cua en la cara adrede para decirle mirá yo no tengo escapes veníame a buscar se muere amigo se muere la Irelia man se mató sola se mató sola y cuye si no ya está no no qué ganas de pegarle a la mesa una piña que se me ponga la mano negra de tanto pegarle a la mesa man si fuera la Irelia chabón mamita qué frustrante boludo mirá esto es lo que te digo la Irelia piensa que el original es el clon va y flashe le tira todo el clon y no quién mandaría al original como si fuera el clon nadie man no hay chance te comes el viaje boludo y encima no es que te hace siempre la misma te cambia uno y uno entonces vos nunca sabés quién es el que realmente te está pegando no es que siempre manda el clon o siempre se manda él va cambiando se adapta a la partida si hay una persona comprometida solamente jugar yaco evidentemente y hacerlo rendir como pueda este hijo de puta dice lo quiere ir a matar sí, sí, sí no lo encuentra cajita R con las dudas que alguien más vaya exactamente ahí va mirá la paciencia con la que juega man la paciencia con la que juega sabe que el R lo mata por eso lo está jugando muy lento y está jugando support también veo el item viejo de support ahí hola no amigo que frustrante le interrumpió el banco la caja y la caja le atajó el tiro que pedazo hijo de puta le atajó el banco Gracias por ver el video.